El Perú es un país textil por excelencia, donde su riqueza y creatividad se expresan a través de nuestros maestros artesanos y diseñadores. Necesitamos conocer esas pasiones y descubrir que todo esto siempre fue hecho en Perú. Puedo decir del algodón que se trata de la fibra vegetal más usada en todo el mundo en la industria textil y en la moda. Creo que es la madre, es la fuente donde parte lo que va a ser el producto y de donde nace la creatividad. El milagro del algodón nativo es que crece de la tierra de Colón. Es un tesoro natural peruano. El algodón nativo es un tesoro, es un gran legado para nosotros los peruanos. ¿Qué es NatureTex? ¡Qué buena pregunta! Es tanto una empresa como una marca. Empresa porque producimos más de 450 diferentes textiles ecológicos sostenibles. Es una marca paraguas que cobija debajo de él unas seis marcas de nuestra propia autoría que producimos y exportamos a los cuatro continentes. Un ejemplar de algodón amazónico, el único tipo de algodón que se produce en la selva alta, en lluvia. Algodón amazónica, yurac, que es la palabra nativa en la zona selvática por el color blanco. Aquí precisamente está el color blanco del algodón amazónica yurac. Si el algodón en el Perú es uno de los más antiguos en el mundo, los antiguos peruanos inventaron el algodón hace 6,500 años, el algodón de mayores caridades textiles, fibras extra largas, fibras con colores naturales y fibras que son sumamente suaves, al tacto y duraderos en los partidos textiles que usamos. Ya llegamos a una planta de algodón pacucho, es un tipo amazónica también, pero tiene la peculiaridad de tener fibras de color casi como vicuña. Miren ese palo claro, preciosa. Lo llamamos algodón vicuña por ese color natural que tiene, sin tinte alguno. Tenemos esa misión de articular todos los factores que están a favor nuestro, como peruanos y como diseñadores. Y esta segunda parte estamos enfocándonos en el algodón, el algodón orgánico que tiene un bajo impacto en el medio ambiente, el algodón nativo que es nuestra fibra nacional, vegetal, que se ha dejado de producir de una manera increíble. El algodón peruano es la fibra ligera por excelencia, porque es una de las exportaciones más importantes a nivel textil. Somos algodoneros de historia, desde las épocas precolombinas con las maravillosas culturas, mi favorita la chancay, y es algo que genera mucha industria, mucho comercio. Ya entramos en el área de los faros. Aquí en nuestro fondo, Pachacamac, tenemos más de 120 faros de algodón de colores. Cada faro pesa casi 200 kilos. En la parte inferior tenemos fibra de algodón tanguiz, orgánico, blanco. Pero entre los algodones de color, también tenemos ese muy intenso algodón paro o oscuro de Ucayale, un algodón amazónico, único. Pero miren el color, parece chocolate. Me ha parecido un recorrido tan interesante, tan didáctico, aprender tanto acerca de esta fibra vegetal, del algodón orgánico, del algodón nativo, oriundo del Perú, milenario, con colores que se ha dejado increíblemente de producir. Una variedad de colores naturales, así salen, no son blancos, y la verdad que es impresionante. Es conmovedor pensar que nuestra tierra es capaz de tanto. Increíble saber y confirmar lo que conocemos por la historia textil en el país. Creo que tenemos una alacena inmensa de posibilidades a nivel textil, el algodón uno de ellos. Y siento que va a ser muy bonito que la gente pueda entender de qué se trata esta industria. No solamente habla de moda, sino habla de textilería, de industria y de nuestra propia historia. ¿Cuáles son las ventajas que el Perú tiene a nivel mundial con su textilería? Primero, es el centro de origen del mejor algodón del mundo. El algodón tangües y el algodón pima, igual como el algodón tribo, son oriundos del Perú. Como hay diferentes algodones en el Perú, se produce en diferentes épocas del año. Perú produce algodón todo el año, en diferentes partes. Creo que hoy por hoy el mundo está muy ávido de conocer y consumir materia prima y productos de origen orgánico. Y esta es una posibilidad maravillosa respecto a la fibra de algodón. Hoy recibí una cátedra de lo que significa el algodón en el Perú. La fibra de algodón es la fibra, como dije antes, vegetal por excelencia en todo el mundo. Y nosotros como peruanos tenemos todas las condiciones para tener una gran producción de algodón y de hecho lo hemos tenido en otras épocas. La fibra de algodón es la fibra de algodón. Me apasiona de mi carrera capacitar a los artesanos, absorber de ellos este conocimiento ancestral y por otro lado ver cómo los consumidores, el que compra esta prenda, aprecia la mano de obra, la materia prima, de todo lo que estamos orgullosos. Bueno, Titi Yulfo para mí es un referente importantísimo en la moda del Perú. Es una persona que ha trabajado muchísimo en las fibras peruanas. Sé que ha viajado a lo largo de toda su carrera por diferentes comunidades y regiones del Perú, trabajando el alpaca y también el algodón. Su experiencia en Caral ha sido impresionante. Me parece que ella tiene mucho que compartir. Y ese banco de información y de desarrollos creativos para mí tiene un valor impresionante para la industria de la moda acá. El propósito y objetivo en mi trabajo es compartir con los artesanos ese conocimiento ancestral porque ellos son los verdaderos maestros del tejido. Para mí ella es una amiga, una colega a la que nos conocemos desde los inicios y ella es una de las principales diseñadoras que se involucró con todo lo relacionado a nuestros orígenes. Ella fue una de las primeras que identificó la importancia de manejar este tipo de materiales. Y hoy es una maestra. Estamos hablando del capítulo que habla del algodón orgánico, el algodón nativo, como riqueza tan importante para los peruanos. Y hablamos de diseñadores que han dedicado tanto tiempo de sus carreras a la investigación, a la recuperación de técnicas de fibras como esta. Y eso me parece tan valioso, ¿no? En realidad mi trabajo a través del tiempo nunca ha sido siguiendo la moda internacional. Yo sigo mi propio diseño y esa temporal. Nuestro algodón nativo es relevante en estos momentos porque es completamente sostenible. Es una fibra que no tiene tinte artificial, es una fibra que viene coloreada por la naturaleza y su cultivo consume tres veces menos agua que el algodón blanco o percial, ¿no? O sea, tenemos doble impacto beneficioso hacia la ecología del planeta. Yo creo que los diseñadores somos agentes de cambio. Entonces, al ser estos puentes entre el pasado y el presente y el futuro, nos toca este compromiso de preservar esta historia maravillosa que tenemos como peruanos que nos ha tocado heredar y trasladarlo para el futuro, transformarlo en nuestras propuestas, pero conservarlo, preservarlo para las futuras generaciones, para que sepan de dónde venimos y que deben de seguir cuidándonos. Es importantísimo que ustedes puedan conocer como peruanos lo que hacemos los diseñadores peruanos, lo que hace su cadena textil de producción, el valor que tiene, la historia que tenemos, las fibras que tenemos. Eso es como reflexión una de las cosas más importantes que nosotros queremos traerles. Eso me parece que es tan valioso y tan bien que podamos entender el papel que juega el cuidado del medio ambiente dentro de todo esto. En la tumba del señor Recipán se encontraron textiles milenarios donde se encontró algodón de colores que cultivaban los antiguos peruanos en diversas zonas del Perú. Este algodón fue prohibido durante un tiempo y luego fue rescatado por señoras artesanas del norte que empezaron a cultivarlo nuevamente. Entonces hay un enfoque de género potente porque se mantienen aún vivas estas tradiciones textiles milenarias en el norte del Perú y en otras zonas también. Entonces esto sumado al complemento o al atractivo, en este caso, novedoso, digamos, de lo sostenible, que poca gente conoce, que este algodón no tiene tinte artificial, convierte a la fibra realmente en expectante en estos momentos. En estos momentos los diseñadores trabajamos muy poco el algodón nativo. Yo creo que a partir de hoy, de que lo conozcamos un poco mejor, sepamos lo que significa, lo que es, nosotros los diseñadores como responsables para transmitirlo, mostrarlo, enseñarlo, llevarlo al mundo, realmente es un comienzo para mí tratar y trabajar al maravilloso algodón nativo. El enfoque textil puede ser un descubrimiento, un redescubrimiento completo de aplicaciones hacia prendas que son eternas, porque el color no se desvanece y es una fibra natural. No estamos invadiendo animales, no estamos haciendo que la tierra nos dé sus frutos, que la pachamama, como decían los antiguos peruanos, nos brinde sus frutos. Si hablamos de fibra, del algodón nativo, a no tener tinta artificial y al consumir menos agua que el algodón blanco natural, el algodón blanco comercial, se convierte en un tesoro por descubrir. Tenemos que darle difusión, tenemos que usar la fibra y yo creo que al usarla poco a poco vamos a colaborar con esta difusión que verdaderamente es una tarea que tenemos que sumar. Bueno, la tarea que tuve hoy fue crear outfits a través de piezas hechas de algodón orgánico y de algodón nativo. Tuve un gran reto porque muchas de estas piezas eran bufandas, chalinas, telares, que tenía que yo construir en el cuerpo de las modelos, looks o prendas. Me ha parecido muy interesante que no solamente hablamos de tejido de punto con el algodón nativo o el algodón orgánico, hablamos también de tejido plano. El poder ver desarrollos en denim, en chambray, en popelinas, nos abre un abanico súper interesante para el desarrollo de producto, para la intervención ya de los diseñadores y de la moda y sobre todo porque ese desarrollo de producto y ese producto y esa colección que se logra tiene un mensaje detrás y tiene una historia y un bagaje detrás. Yo creo que estamos por ver en este Fashion Film una propuesta moderna, súper cool, pero con diseños, con historia, con insumos con historia, como es el algodón y de la mano de un stylist moderno con un talento joven que es John Cárdenas. Bueno, lo que me atrajo un montón en realidad fue de que en el camino que iba desarrollando estos looks que era más o menos reutilizar prendas. Entonces me gustó mucho eso porque yo estoy muy alineado a la sostenibilidad. Todas las prendas tienen el color natural del algodón. No pasó por ningún proceso de teñido. Son los colores naturales. Además que todas las prendas han sido tejidas artesanalmente o en su mayoría. Por ejemplo, tenemos esta que ha sido tejida en un telar de cinturón, de cintura, también de algodón y esta que fue tejida en un telar de cuatro pedales por artesanos. Estoy resaltando la luminosidad de su piel ya que me gusta que el rostro tenga bastante volumen en los lugares donde queremos destacar y o sea, punto de nariz, pómulos, para que la estructura ósea se vea un poco más definida. Ha podido hacer un styling y lo vamos a ver en el fashion film. Un trabajo delicioso, maravilloso en el que se nota claramente que hay un profundo amor a lo que hace y amor porque entendió lo que significaban esas piezas, la importancia de esas piezas. piezas hechas a mano, piezas hechas con el algodón nativo. Por Dios, él ha tenido ese tesoro y lo ha interpretado, quedó de una manera magistral. Las expectativas que tengo de lo que vamos a mostrar son trasladar los conocimientos de estos artesanos tejedores maravillosos a la moda contemporánea que verán en la pasarela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agradecer el trabajo, la participación de nuestros diseñadores, el trabajo de Titi para traernos esta cereza final y resaltar el trabajo también del stylist, el trabajo de nuestro maquillador, de las modelos y poder mostrarles todo lo que tenemos detrás del telón en este negocio y que todos los peruanos y que todos los peruanos puedan entender nuestra riqueza, nuestra tradición y también conocer a nuestros diseñadores y cómo diferentes actores que estamos y que generamos esto, se puede ver el trabajo de ellos. Realmente emocionante. Ver el fashion film ha sido emocionante porque solamente mirar, pude trasladarme a la época precolombina y pude imaginar cómo vestían las mujeres de esa época porque debe haber sido así, exactamente así. Creo que este fashion film va a resumir un poco lo que nos gustaría que suceda con el algodón nativo y orgánico peruano, que se traslade a pasarelas internacionales con un estilo bastante moderno. Me ha parecido maravilloso, realmente espectacular. Qué orgullo ver las prendas producidas y combinadas de la manera que las han presentado. Son todas estas partes de la historia que finalmente va a estar detrás de cada producto y de cada colección. ¿Y qué les pareció a ti? Tan buena onda. Es un tesoro. Siempre te sorprende. Siempre saca miles de cositas. Es una capa. El escenario del sótano fue lindo. Quedó súper bien. No imaginé, no imaginé. Con la luz amarilla como que cambiaba de tonalidad todo. El sótano sí, maravilloso. Yo decía, para hacer ese homenaje al algodón nativo, no sé si ese lugar. Cuando vejé y lo vi y vi esa pasarela como mandada a hacer. ¿No te digo que todo fluye? Todo fluye. Dije que esto es lo máximo. Todo fluye. Es lo máximo. Sí, muy lindo. Fue genial. Fue genial.